Erick Rubin ya quiere el reencuentro de Timbiriche para recuperar lo que perdió con Vaselina. A unos pocos meses de haber estrenado la obra Vaselina, Erick Rubin en su calidad de productor asociado ya está viendo la manera de recuperar el dinero perdido y ahora busca urgentemente que los integrantes de Timbiriche se vuelvan a juntar para así tratar de recuperar algo de lo que la puesta en escena le hizo perder. Y es que pensando en que su éxito como empresario sería arrollador a Erick Rubin se le ocurrió montar la obra Vaselina pero con el antiguo elenco de hace 40 años atrás. ¿Cómo era de esperarse? La respuesta no fue la que esperaba y al menos en la Ciudad de México los números fueron de color rojo. Ilusionados en que en provincia todo es más fácil la obra Vaselina ahora se presentará en varias ciudades del interior de la República pero debido a que los boletos cuestan alrededor de 3.500 pesos en promedio lo cierto es que muy poco podrán ver a los cincuentones bailando y cantando en el escenario. Bajo el entendido de que ni en provincia lograrán recuperar lo invertido en Vaselina es que ahora Erick Rubin ya anda promocionando la gira de Adiós de Timbiriche sin que le importe que aún hay muchas fechas por cubrir dentro de la gira y que la mitad del grupo musical participa actualmente en la obra de teatro. Siendo un fiasco tanto en su avengentado elenco además de tener unos precios más caros que en Broadway o en Londres la obra Vaselina fue otro experimento fallido de Erick Rubin como productor y por eso ahora quiere llamar a los timiriches más populares para que le hagan fuerte en su próximo proyecto. Y es que Erick Rubin confirmó que Timbiriche está planificando una gira de despedida similar a la de OV7 aunque entusiasmado Rubin aclaró que aún no se ha avanzado mucho en la organización y es posible que la gira no tenga lugar hasta el 2025. Esta gira sigue en un reencuentro emotivo y exitoso del grupo generando expectativas altas entre los fans. Sin embargo Rubin desilusionó a muchos al desmentir los rumores sobre una serie televisiva que contaría la historia del grupo. Esta noticia rompió las ilusiones de los seguidores que esperaban ver más de Timbiriche en la pantalla. Mientras tanto los miembros de Timbiriche están ocupados con la puesta en escena de Vaselina una obra que ya han interpretado hace 39 años y que ahora presentan en varias ciudades del país. La participación de Rubin junto a otros miembros originales como Benny Barra, Mariana Garza, Alex Bauer y Diego Snowing añade un toque nostálgico a la obra. Los fans aunque decepcionados por la noticia de la serie tienen la oportunidad de ver a sus ídolos en escena una vez más. Esta serie de eventos demuestra el impacto duradero de Timbiriche en la cultura pop mexicana. A pesar de los altibajos y los cambios a lo largo de los años el grupo sigue siendo querido por muchas generaciones. La anticipada gira de despedida y su actual participación en Vaselina no hacen más que confirmar el legado perdurable de Timbiriche donde Eric Rubin no ha logrado sacarle el jugo que él esperaba. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.